¿Cómo conseguir inversión para tu SaaS en un momento determinado? Y hablando con otra gente que también lo ha conseguido, uno de los comentarios quizás que parece que en España los inversores no hablan SaaS, ¿vale? Hablan castellano, pueden hablar Klingon o Validio, no lo sé, pero SaaS, desde luego, pocas veces lo hablan. No sé si tienes tú esa sensación, si estamos equivocados, lo vemos desde un punto de vista un poco egoísta. Hola, Nacho Ormeño es informático de profesión, también es pianista, ha estado trabajando durante 10 años en empresas como BBVA, Uno, Vodafone me parece también, unas cuantas más y ahora mismo es uno de los fundadores de Startup Explore, ¿vale? que es uno de los ecosistemas españoles más grandes para Startups y para inversores también, así que hoy nos va a hablar de este tema con todo el conocimiento de SaaS. Te dejo ya que empieces y tienes, bueno, 25 minutos, como siempre. Genial, Frankie, pues muchas gracias, un placer estar con todos vosotros aquí. Y, bueno, sí, respondiendo a la pregunta que me lanzabas, efectivamente, en las primeras fases, los Business Angels, ¿no? Los Prime Foods and Family son fáciles de engañar. Los Business Angels tienen aversión al SaaS, sin embargo, en una fase posterior, la parte de Venture, sí que hay más capital disponible para SaaS. Voy a ver si carga la presentación. Perfecto. Vale, pues hoy me gustaría compartir con vosotros cómo conseguir inversión, que es algo que no se suele tratar, ¿no? Nos centramos mucho en el desarrollo de producto, en la parte de comercialización a mercado, pero los fundadores más técnicos, más tecnológicos, la parte de inversión patinamos, ¿no? Y yo, en muchos días, primero. Un poco mi background, como ha dicho Frankie, pues soy ingeniero informático, he trabajado en los últimos 12 años para BBVA, Santander, GMV, la Agencia Espacial Europea, el Ministerio de Defensa. Y eso me ha dado un overview bastante bueno de lo que hacen y los procesos y modelos que se siguen en las grandes cuentas, ¿no? Fundé una compañía antes de Startup Explore, que la tuve que cerrar, y ahora estoy dedicado a vida completa a lanzar Startup Explore, del cual soy cofundador, junto con Javier Mejías y CTO. Primero, ¿qué es lo que hacemos? En Startup Explore lo que nos propusimos es arrojar más transparencia al ecosistema startup en España. Cuando lanzamos Startup Explore hace dos años, vimos la necesidad de que había muchas startups, el ecosistema emprendedor estaba huyendo, pero no había una forma racional de ponernos en contacto todos, si no era a través de eventos y demás, ¿no? Entonces, lo que construimos fue un agregador, utilizando CartoDB, por cierto, en el cual mapeásemos todos los puntos del ecosistema, startups, inversores, aceleradoras, etc. Bueno, la verdad es que la acogida fue bastante buena, ahora mismo tenemos 5.700 startups. Lo bueno de lanzar la plataforma en multidioma en inglés es que, orgánicamente, se nos ha empezado a registrar gente de diferentes países del mundo, con lo cual eso te da bastante subidón, ¿no? Que tú lances un producto aquí en España, por el hecho de lanzarlo en inglés, empiecen a utilizarlo gente del resto del mundo. Y nuestro modelo de negocio es la coinversión liderada. ¿En qué consiste? En que nosotros hemos detectado que hay un conjunto significativo de personas que quieren empezar a invertir en startups, pero que desconocen la terminología, desconocen el acceso a las oportunidades, y les gustaría empezar a invertir en estas compañías, pero ayudados, ¿no? Entonces, lo que nosotros proporcionamos es esa ayuda. Ponemos, hacemos match entre inversores que quieren empezar a invertir en startups, con startups, y con inversores profesionales que se dedican a ello, los business angels o venture capital. Vale, lanzamos operaciones hace un año, y bueno, ya hemos registrado a 3.300 inversores, hemos realizado nueve operaciones de coinversión, que han supuesto canalizar 2 millones de euros para startups españolas, el 100% de las operaciones las hemos conseguido cerrar, y el 87% de ellas han quedado sobresuscritas. Entonces, al hacer el customer discovery, nosotros nos ha tocado hacer el investor discovery, ¿no? El hablar con los inversores que al final son nuestros clientes. Eso nos ha dado un overview de cuáles son las principales concerns que tiene un inversor, ¿no? Entonces, uno, en la aproximación naif de qué es un inversor, siempre tiene esta imagen. Es un tío que le sobra el dinero por todas partes y que lo que hace es repartirlo. Bueno, pues, nada más lejos de la realidad. Cuando un inversor trata de invertir en una startup, en primer lugar, esa inversión supone un 10% de su patrimonio dedicado a inversión. El resto lo dedica a otros productos financieros con muchísimo menos riedo. ¿Por qué? Porque la inversión en España, para que un inversor consiga un éxito, pasan de entremedia de 8 a 12 años. Y, además, diversificando su portfolio de inversiones, aplica la regla del 10. De 10 inversiones, ¿qué hace un inversor? Cuatro startups cierran, cuatro startups quedan en un estado ni fu ni fa, y dos lo petan, ¿vale? Esas dos que lo petan, se espera un alto retorno de esa inversión, ¿vale? Para que dé para pagar la fiesta de las 10 inversiones que ha realizado. Y los retornos, cuando estamos hablando de que asumen un alto riesgo, los retornos que esperan es del orden de multiplicar por 10 una de las inversiones. Entonces, es un alto riesgo, pero muy alto retorno. ¿Cómo piensa un inversor? Aquí, y esto aplica también a fondos de capital riesgo, lo que hacen es conseguir dividir un periodo de inversión en, por ejemplo, 10 años, en el cual lo dividen en dos. Los primeros cinco años se dedican a invertir, y los segundos cinco años se dedican a hacer seguimiento. De esta manera, lo que primero hacen es invertir en empresas semilla, que tienen alto potencial, de las cuales va a caber de todo. Va a haber, siguiendo esa regla del 10, cuatro que cierren, cuatro que más o menos vayan comido por servido, y dos que lo peten. Y lo que se hacen es guardar capital para hacer seguimiento de aquellas que son más prometedoras y iban a petarlo, para realizarlo en la fase de seguimiento. Entonces, cuando uno va a tratar con un fondo, con un Venture Capital, lo primero que tiene que conocer es si está en fase de inversión o está en fase de seguimiento. Si está en fase de seguimiento, ahorraros la visita, porque lo único que va a hacer va a ser reinvertir en startups del portfolio. Cuando iniciamos el approach con un inversor, lo que les preocupa, y a las preguntas que nos va a someter, va a ser, primero, conocernos. ¿Quién es el equipo? ¿Cuál es su dedicación, experiencia previa? ¿Y qué perfiles hay? Si es un equipo que está balanceado o no. Al final, poneros en su situación. Es decir, llegamos a una comida con un inversor, le vamos a pedir 100.000 euros, lo mínimo, antes de invertir esos 100.000 euros, es conocer quiénes son las caras y las personas que hay detrás. Luego, en cuanto al proyecto, la startup o el SaaS, qué antigüedad tiene, en qué mercado trabaja, dónde está localizado, qué valoración, cuáles son los socios actuales, si hay pacto de socios o no, si hay competencia, si son los primeros en llegar al mercado, si no hay competencia, ¿por qué? Es que es un mercado que no interesa a nadie, por eso no hay competencia. ¿Y si existe posibilidad real del éxit? Un éxit es que llegue alguien y te compre. Si en tu mercado competitivo no hay un player dominante y ese player dominante no tiene suficiente pasta como para realizar adquisiciones, lo normal es que a un inversor no le interese, porque lo que está buscando el inversor, siempre que invierte en una startup, es obtener un múltiplo de por día. Es así. Entonces, estas son las reglas del juego. Luego nos va a preguntar por datos de tracción. Si estamos facturando o no, o cuáles son los KPIs. Y sobre todo, el crecimiento y la proyección que hay entre fases. Es decir, la tendencia de si estamos creciendo un 5% mensual o no. ¿Y cuáles son las previsiones del futuro? ¿Cuál es el resultado de hacer los deberes? Esto es un estudio de la Kauffman Foundation, en el cual se ve que el impacto de inversores o business angels que realizan tiempo, que dedican tiempo a realizar esas due diligence, en las cuales analizan con el emprendedor todos estos puntos, obtienen unos ratios y unos múltiplos muchísimo superiores. Del orden de 1 por, a los que dedican poco tiempo a las due diligence, a casi 6 por, a aquellos que dedican más de 40 horas a las due diligence. Y por otro lado, el impacto a la participación. Si dedican tiempo a la startup recurrentemente, estadísticamente obtienen unos ratios más superiores. Vale, pero esto era cómo buscar financiación, ¿no? Cómo buscar inversión. Pues cuando uno empieza, esta es la imagen. Es decir, ¿por dónde carajos empiezo yo a buscar inversión? Y además, preguntas y rebotas con el ecosistema y los típicos tópicos, ¿no? De que en España no hay inversores, que los inversores que hay no invierten, que el capital riesgo ni tiene capital ni asume riesgo, que no entienden nuestro potencial como producto, que no entienden nuestra tecnología, etc. Bueno, esto es verdad a medias. Sí que es verdad que, esto es un gráfico de la OCDE, España en 2014, si analizamos la inversión realizada en Venture Capital como porcentaje del Producto Interior Bruto, pues ocupa el vagón de cola, ¿vale? Y sobre todo si lo comparamos con Israel o Estados Unidos. Pero en España hay 170 empresas de Venture Capital focalizadas entre Madrid, Barcelona y Valencia, 54 Business Angels, ¿vale? Además, hay 35 empresas de Venture Capital internacionales que están invirtiendo activamente en España. Entonces, de esta base, joder, alguno habrá, ¿no? Alguno habrá que nos escuche y que nos entienda. Con que haya uno, nos vale. Vale. Además, el 2015 se cerró como el año en el que más inversión se dedicó a startups españolas, ¿vale? Se dedicaron 600 millones de euros. Es casi un, casi el doble que se dedicó en 2014. Y además, este año, se anunció que tres de los fondos que estaban operando tradicionalmente y que estaban únicamente en fase de seguimiento en años anteriores, ahora tienen disponibles 170 millones de euros para invertir en startups. Esto se anunció el 22 de junio de este año. ¿Vale? Con lo cual, dinero hay. ¿Vale? Ahora es ir a buscarlo y con datos y métricas que soporten. Lógicamente, dependiendo de la fase en la que estemos, tiene sentido o no tiene sentido ir a buscar dinero en Venture Capital. ¿Vale? Las fases por las que pasa una startup, este gráfico es muy típico, ¿no? Es la fase semilla, fase crecimiento y fase de madurez. Cuando uno empieza a montar una compañía, empieza en la parte izquierda, pasa por el Valle de la Muerte, en el cual parece que está trabajando en vacío, nadie le hace caso, nadie le recibe, nadie le conoce. Y los únicos que apuestan por ello son los fundadores y la gente del entorno más cercano a la que pueda conocerlo. Bueno, luego, con un poco de suerte, voy a ir a hablar con Business Angels. Ya lo hemos comentado al principio, Business Angels que inviertan en SaaS activamente, hay pocos, los hay, pero hay pocos. Luego, podemos financiarnos utilizando herramientas como conversión liderada, que es lo que hacemos nosotros, Equity Crowdfunding, como paso previo a ir a buscar financiación a un capital riesgo, ¿vale? Esto es una gráfica en la cual están, la fuente es la Fundación José Manuel Entre Canales, donde están todos los inversores organizados por cada una de las fases en las que invierten. Esta información es pública, es decir, está al alcance de cualquiera. Pero sí que te da un overview, si lo macheamos con el estado en el que se encuentra nuestro SaaS, a qué puertas empezar a tocar. ¿Ha sacado la foto? Vale. Vale, pero ¿cómo nos aproximamos a cada una de estas entidades y cómo empezamos a hablar? Lo primero es, si somos un SaaS, pues fijémonos en qué startups españolas que se llegan al B2B y tienen un software as a service han recibido financiación, inversión de fondos de capital riesgo o de business angels últimamente. Con eso nos podemos construir un listado de inversores, podemos asistir a eventos, podemos utilizar Startup Explore, aunque quede fatal decirlo, pero ahí tenemos un listado de inversores y de business angels en el cual podemos filtrar por mercado o por ubicación. Los podemos contactar por redes sociales, pero siempre si es vía una intro o una recomendación de algún contacto que tengamos a LinkedIn en común, nuestra recepción va a ser muchísimo mejor acogida. Vale. También podemos aproximarnos a realizar un aprocho a inversores desde una aceleradora, pero tenemos que hacer los deberes, es decir, aceleradoras hay muchas y depende de los fundadores del SaaS o del producto el discernir si la aceleradora nos conviene o no. ¿Las aceleradas de esa aceleradora reciben inversión? ¿Qué referencias nos pueden dar fundadores de otros batch anteriores que hayan pasado por esa aceleradora? ¿O qué business angels tiene esa aceleradora en la órbita? ¿Vale? Y sobre todo, ¿cuáles son los peajes a pagar por el proyecto? Hay algunas que toman equity, otras que no toman equity. Como fundadores, pues son cosas a poner en la balanza. ¿Vale? Luego los inversores suelen invertir en grupo. Es decir, no es extraño que, como ha comentado Miguel antes, Kivo, Vitamina K o la fundación entre canales hayan y tengan participadas en común. ¿Por qué? Porque se sienten cómodos si una entidad invierte, pues emite una señal al mercado. Es decir, que es un proyecto interesante, ha pasado sus criterios de filtrado y es interesante para otros inversores. Es decir, que de todas esas entidades que veíamos que están invirtiendo activamente en España, para empezar el camino nos sirve con uno. Luego podemos hacer palanca con ese uno y empezar a tocar otras puertas y utilizarle, en el caso de que nos digan que no, que no encaja en sus criterios de inversión, utilizarle como palanca para que nos abra otras puertas. ¿Vale? Por otro lado, necesitamos hacer los deberes. Es decir, si vamos a enfrentarnos a un business angel, necesitamos conocer cuál es su estrategia de inversión, en qué mercado se opera, si únicamente invierte en B2B o en B2C, si está en, nuestro proyecto está en su momento deseado para invertir. Hay inversores que ni siquiera miran proyectos si el coste de adquisición es mayor que el extra en B2B. ¿Vale? Y sobre todo, ¿a quién vas a meter en tu casa? Es decir, al final, lo que estás haciendo es buscarte un socio. Si no eres capaz de irte de cañas con él o no encaja como su personalidad con la tuya, pues va a ser muy difícil. ¿Y cuándo? Para mí esto es clave. Lo comentaba también Miguel en la presentación. La secuencia del éxito, según Marek Fodor, que es uno de los business angels más importantes de este país, es primero consigue usuarios, luego consigue clientes y luego preocúpate de buscar inversión. ¿Por qué? Porque te va a ser muchísimo más sencillo el ir a un inversor diciendo tengo A, B y C de clientes que ir únicamente con un PowerPoint o con el producto en versión beta todavía y sin lanzar. ¿Y cuándo hacerlo a lo grande? Una vez que hemos validado nuestro modelo de negocio, tenemos varios clientes, tenemos un coste de adquisición menor que lifetime value y el coste de adquisición se recupera antes de los 12 meses. En ese momento es el momento de poder ir por la gran ronda. ¿Vale? Otro de los puntos es que los inversores no invierten en puntos sino que invierten en líneas. Es decir, no sirve de nada el tratar de convertir en la primera cita. Es decir, nadie te va a dar 100.000 euros con una única visita y tras 15 minutos de reunión. ¿Vale? Lo que tienes que establecer es un conjunto de reuniones en las cuales te sirvan para demostrar lo que tu equipo y tú como fundador eres capaz de conseguir. ¿Vale? ¿Qué opciones hay de financiación para tu compañía? Pues, la principal es poner dinero de nuestro propio bolsillo, ¿no? Con los fundadores o con los socios inversores. Dentro de nuestro entorno con los friends, full, family, business angels o venture capital. ¿Vale? para abordar a estos inversores profesionales, la terminología que tendríamos que conocer es saber qué contiene un term sheet, qué es una cap table o cuáles son los KPIs que podemos demostrar cuando vayamos a buscar financiación. También tenemos otras opciones que es equity crowdfunding o coinversión liderada. Todas estas, al final lo que estamos haciendo es meter, realizar ampliaciones de capital y meter a nuevos socios dentro de nuestra compañía. Esto también aplica al media for equity y tech for equity que los he separado aquí por, son productos un poco distintos. Media for equity es conseguir anuncios convirtiendo intercambiado por equity. Anuncios en medios de publicidad tradicional y tech for equity es intercambiarlo por tecnología. Para un fundador de un SaaS el externalizar el core de su negocio con tecnología y con el instrumento de tech for equity yo no le veo mucho sentido, pero bueno, como opción de financiación está. También están las notas convertibles por el cual un inversor decide poner X capital que va a convertir en una siguiente ronda de financiación hay préstamos participativos como el ENISA, CDETI, de IVACE, pero son préstamos y al final eso es deuda que tenemos que devolver más tarde o más temprano. Con lo cual en el momento de pedir un ENISA o un CDETI pues al final tendremos que establecer una estrategia de rondas porque si no conseguimos obtener ingresos suficientes y nos cargamos de deuda pues al final estamos en quiebra técnica. Con lo cual son cosas a considerar. Es decir, no por el hecho de solicitar un ENISA a las bravas nos va a ayudar. En el corto plazo sí, pero en el largo plazo igual nos perjudica. Deuda a corto plazo y la mejor es financiarse con clientes. Es decir, al final el cliente ni te pide equity y te va a pagar todos los meses. Idealmente. Por eso lo que comentaba es muy importante planificar la estrategia de rondas y encajar cuándo vamos a visitar a cada uno de los inversores en cada momento. Si a un inversor le vendemos unas expectativas muy altas ponemos una valoración muy alta y tenemos un bar y quemamos mucha pasta al mes al final lo que va a pasar es que o conseguimos demostrar en muy corto periodo de tiempo que podemos multiplicar por 10 cualquiera de las métricas que tengamos o estaremos condenándonos al fracaso en la siguiente ronda porque si no somos capaces de multiplicar por 10 esa valoración de nuestra compañía al final nadie va a invertir en nosotros. ¿Vale? Entonces con las valoraciones de las compañías hay un ojo con las formas que es cuál es lo razonable cuál es lo deseable y cuáles serían mis mejores sueños al final entendiendo que a cada valoración está asociada una serie de hitos y esos hitos tenemos que ser capaces de cumplirlos cuál es la atracción que esperaría un inversor y qué cláusulas metemos en nuestro pacto de socios que al final puede haber inversores que te metan pasta pero que te hagan firmar unas condiciones leoninas si eso te va a condenar una futura ronda pues evaluad si compensan y por último una reflexión que al final podemos enchufar millones de euros a nuestro caballo y con la promesa de que en algún momento se convierta en un unicornio pero puede haber aberraciones de por medio ¿Vale? Y eso es todo lo que quería compartir con vosotros Muchas gracias ¿Preguntas? Muchas gracias Nacho pues como bien dices tenemos unos 5 minutillos para ronda de preguntas ¿Por ahí empezamos? Muy bien Me acerco Y yo quería has nombrado así de pasada la opción del crowdfunding que parece como que se está poniendo muy de moda y que ya empiezan a salir muchas plataformas y tal que nos dieras tu opinión en qué momento lo ves o cómo lo ves o qué pegas o cuándo crees que es bueno usarlo A ver el crowdfunding desde el punto de vista de un inversor puede ser un arma de doble filo es decir la startup es un producto de alto riesgo ¿Vale? Y no por el hecho de lanzar ese producto de alto riesgo a una masa de inversores el riesgo se diluye sino que el riesgo está ahí lo único es que nuestras aportaciones son menores y nuestras pérdidas en caso de cierre de esa compañía son menores Desde un punto de vista de una startup o de un SaaS que quiera buscar financiación el crowdfunding si es de recompensa no hay problema si es equity crowdfunding lo veo como una manera de completar tickets que no haya podido completar con inversores business angels o venture capital Si un proyecto es bueno y tiene buenas métricas el dinero no le va a faltar en este país ¿Vale? El ir a un equity crowdfunding tradicionalmente como se ha estado haciendo en España es si no he conseguido levantar dinero con business angels si no he conseguido levantar dinero pero con venture capital trato de lanzar una operación de equity crowdfunding Bueno, primero gracias porque la verdad es que ha sido muy práctica la ponencia Me alegro Es una pregunta relacionada con los sueldos de los fundadores porque al final muchas veces tengo la sensación de que es hasta contraproducente cuando vas a buscar financiación el que los fundadores pues estén invirtiendo todo su tiempo y todo vamos todo en el propio proyecto entonces quiero saber cuáles son esas son las horquillas de más y menos y luego por otro lado has hablado la regla del 4-4-2 entiendo que al final de 10 inversores 8 están descontentos podría ser pero la pregunta es de esos 2 que han triunfado esas 2 startups ¿cuántos fundadores que han buscado esa financiación están descontentos con los socios que han financiado? al final esto es como la familia hay veces que puedes estar más contento o no pero al final es con la que te ha tocado lidiar y pasar un proceso con lo cual hay de todo ¿vale? con la primera pregunta ¿la puedes repetir? sí que al final vamos yo mi caso práctico he encontrado a la hora de buscar financiación sueldo de los socios es decir ¿cuánto de la inversión va destinado a pagar sueldos de fundadores si es bueno o no es bueno? ahí aplica el sentido común quiero decir un socio inversor no quiere un esclavo que esté currando 12 horas al día sin comer y sin beber y sin gastar pasta es decir al final lo que trata un VC o un business angel cuando mete dinero en una compañía es que esa compañía sea sostenible y consiga alcanzar la siguiente ronda si los fundadores no están cobrando sueldo eso es sostenible hasta cierto punto dependiendo del colchón financiero que tenga cada uno pero desde mi punto de vista no es sostenible si tú estás invirtiendo dinero y coste de oportunidad en tu propia compañía estás arriesgando en las primeras fases sobre todo pero luego llega un punto en el cual los inversores deben tener un sueldo ahí es el sueldo de mercado quiero decir no es el sueldo de mercado sino es el sueldo que te permita a ti como fundador de startup mantener tu coste de vida ¿vale? y con el warning en mente de que cuanto más caja consumas de tu propia compañía más cerca vas a tener que hacer una posterior ronda de financiación que te va a diluir a ti como fundador ¿vale? al final es un trade-off o sea no hay una respuesta única había una pregunta más por allí yo creo que va a ser la última de esta ronda si me permite solamente un apunte me voy a meter donde no me llaman pero yo sí que he escuchado alguno de estos inversores que se conoce mucho y que da muchas charlas y tal decir que los emprendedores tienen que pasar hambre porque el hambre agudice el ingenio ¿no? es yo lo entiendo de otra manera evidentemente en mi empresa no lo hacemos porque si no comemos al final está más preocupado de otros temas en lugar de estar preocupado de otra empresa pero sí que veo por ahí corrientes donde sí que tienen esa visión lo de pasar hambre a ver lo lleva a un extremo siempre que tengamos las necesidades básicas cubiertas pero sí que es verdad que en una startup cuanto menos recursos tienes más tienes que agudizar el ingenio para llegar a captar clientes y llegar a conseguir contratos y empresas que te reciban ¿no? entendido por ahí es decir cuantas soluciones más imaginativas consigas implementar dentro de tu compañía que te cuesten poca pasta mejor te irán las cosas porque te va a dar cintura para tratar con diferentes escenarios entonces entendido por ahí lo de pasar hambre estoy totalmente de acuerdo lo de pasar hambre sin cubrir las necesidades básicas de un fundador no hola Nacho mi nombre es Juan Pablo y has comentado que los business angels tienen aversión a los SaaS por lo menos aquí en España ¿por qué razón? porque el triunfar con un modelo SaaS orientado únicamente al mercado español es muy difícil por volumen ¿vale? y lo que ellos esperan es decir si yo tengo un e-commerce en el cual mi base de clientes es del orden de millones de personas en España está orientado al B2C ¿vale? la monetización y obtención de resultados la veo mucho más clara la puedo ver mucho más clara que el meterme en un SaaS en el cual los ciclos de venta dedicados a compañías suelen ser muchísimo más largos y al final si la startup no consigue una manera de bootstrapear o de conseguir ingresos adicionales para cubrir esos ciclos de venta más largos me lo va a poner difícil porque al final la capacidad de tiro es limitada es decir cuando me cumple el checkpoint es cuando me quedo sin caja entonces cuanto más alargue eso en el tiempo peor bueno pues muchas gracias Nacho muchas gracias por tu charla la verdad es que como decían muy práctica y eso no es fácil este tipo de charla aplausos que es